Hola como están Andrés Hacker aquí hablando en un epic directo más de Andrés Hacker aquí en Youtube, otro video más para nuestro canal especialmente hoy dedicado en la sección que os dije el video pasado que va a ser sobre una excelente aplicación sobre una cámara así que os vamos a probarla, se llama Avira, está preferible para la Play Store gratis para los Anderwish, creo que trae poca gama baja y se la ha actualizado para usar cámaras y usar otros modos, yo aquí he editado algunas fotos que tengo en mi Android y pues os dije que es una buena aplicación y cuenta con descargar paquetes de marcos, pegatinas que os haré una demostración, hay unos que son pagos, hay unos que son gratis pero lo importante de esta aplicación es que os sirve mucho para editar las fotos ya que trae el meme, muchas personas no saben que es el meme pero el meme es como la parte inferior de lo que podría traer una imagen entonces os dije que es algo muy interesante yo ya la he usado y me siento muy halagado con lo que trae esto esto se me queda un poco colgado pero os mostraré una imagen que yo tengo la hice por Avira y ese es el meme, tienen que borrar, tienen que descargar los paquetes de pegatas que vienen con coronas o vienen fotos o vienen sombreros, cosas locas entonces ese sería el meme, mucha gente reconoce la letra muy usada en algunos, en algunos, en algunas fotos que se ven alrededor en instagram y otras aplicaciones y este es el tipo de letra que se ve en otras aplicaciones todavía estoy investigando a ver si esta aplicación os puede ayudar a pegar imágenes y no, hasta los momentos no he podido descubrir eso pero esta sería la aplicación que os recomiendo mucho para tomar sus fotos, editarlas y todo eso sería Avira, recuerdenlo, Avira con Y es una aplicación muy buena y muy intentable así que aquí Android, aquí Andrés Hacker nos vemos en la próxima recuerden escribirme a mis cuentas de Twitter, Facebook perdón, la de Facebook no la he creado Twitter y Google Maps así que muchas gracias, nos vemos en el epic directo y como ves, dale a la la